Señoras y señores, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos una vez más con todos ustedes y un duelo de un partido que no nos debieran defraudar No, incluso por la composición de los dos equipos Mucho volante creativo, mucho delantero, equipos ambiciosos, audaces Thor, amor y trueno de Marvel Studios, llega a los cines el próximo 7 de julio y ya podés comprar tus entradas, no te la pierdas Señoras y señores, el partido en marcha Argentina contra Ecuador Alan Franco La pelota para él Peléa por allí Romero Ángel Mina Ángel Mina Poniendo el cuerpo Qué partido rápido Nadie se encierra, los dos juegan Tumba y asfalta Todos los partidos se demoran con él Mirá que elige bien habitualmente Pero es una cosa, sí que no lo tengo a CNM Pero Toco lento todo Romero Romero Y le quita limpio Coroso Poniendo el cuerpo Allí el pelotazo frontal Anda la pelota lateral Anda la pelota lateral Colocada Señoras y señores Lo que acaba de perderse El intento fue bueno Es cierto Pero uno esperaba que Como mínimo el remate fuera al arco Molina Limpia Otra vez con Fernández Abre el juego Colocada Lautaro Martínez La pierde limpio Largo envío Largo zapatazo Carmecha Atensión Largo zapatazo Colocada Gol Gol Argentino Argentina Metió un contraataque fantástico Para llegar al gol Pero No se puede ignorar El error del rival En la mitad de la cancha Una torpeza Que termina pagando Muy Pero muy caro En la mitad de la cancha En la mitad de la cancha Tiene un contraat Este gol les permite controlar el partido Pero queda muchísimo por delante A dividir la pelota Gana el ímpito Va levantando el juego El pelotazo largo La pasó mal, la regaló No fue el mejor de los pases Pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio Lautaro Gana el juego a la izquierda Pelota larga Lautaro Atención Va a vencer a ¡Palo! ¡Enzo Fernández! ¡Enzo Fernández! Va sacando el balón A dividir Largo pelotazo ¡Rumino! Abriendo juego por ese lado ¡Carnacha! ¡Enzo Fernández! Le quitaron limpio El envío largo A ver aguantame esta porque se viene de contra ¡Mulina! ¡Mulina! Abriendo juego por ese lado ¡Va a colocar! ¡Se va reventando el balón! ¡Carnacha! ¡Carnacha! ¡Allí va! ¡Pacho! Y la perdió Limpito ¡Largo envío! Ecuador Por abajo ¿Qué tiene? Está mucho más tranquilo Pero sigue manifestando que vayan uno a uno Mano a mano La guanta y la cuida ¡Atención! ¡Ahí está! ¡Dipol! ¡Mulina! Largo envío Se levanta la cabeza puede ser ¡Atención señoras y señores! ¡Hay tiro libre! ¡Casi de tarjeta te diría! ¡Pero tiro libre! ¡Muy peligroso! ¡Y es de tarjeta no más! ¡Sí! 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 Sacando la pelota Y el árbitro marca el final Señoras y señores No hay más tiempo para esta primera parte Y bien amigos Qué lindo panorámica de este estadio Está ganando por un tanto contra cero Ya se retiraron los protagonistas Se quedaron los suplentes en el campo de juego Y nosotros a una pausa ¡Ya regresamos! Un primer tiempo de alto voltaje Que salió muy compenetrado en el partido Tuvo un buen pasaje de 10-15 minutos Y los últimos 20 fueron notables Por garra, por empuje, por insistencia Hasta que encontró el premio que lo merecía Creo que los últimos 20-25 minutos justificó la victoria parcial Y bien amigos Qué linda panorámica de este estadio Está ganando por un tanto contra cero Ya se retiraron los protagonistas Se quedaron los suplentes en el campo de juego Y nosotros a una pausa ¡Ya regresamos! Disney Plus Mariano Le trae una oferta exclusiva Vas a poder disfrutar ¡Falta! 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 ¡Clara! ¡Parece que lo amonistaron! ¡El hábito se está ahorrando! ¡Alguien me dice! ¡Generoso! ¡Está gemeroso! ¡Eliminando la marca! ¡Atención! ¡Se está habilitando! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! Un comienzo fabuloso para el complemento Hizo todo fácil Controló la pelota Acomodó el cuerpo Y sacó un remate tremendo Parece sencillo Pero créame que no lo es El partido está empatado otra vez Empataron el momento justo A ver si ahora aprovechan el impulso anímico Ames y va La marca en el camino ¡Sí, Fuentes! ¡Upa! ¡Qué lustre! Rechazo largo Atención señoras y señores Hay tiro libre Bueno, el árbitro haciendo todo lo posible Para no amonestar a nadie ¡Presilado! ¡Ángel Mena! Argentina Va a tener que reordenarse Y volver a buscar el camino que lo llevó A ponerse arriba en el primer tiempo ¿Tiene con qué? Eliminando la marca ¡Atención! ¡Sí, está! ¡Ahí está! ¡Salva el arquero, señoras y señores! El partido es así Están tan enredados Mucha disputa Mucha fricción Enzo Fernández Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada ¡Carnacha! ¡Palón largo! ¡Tiro! ¡Tiro! Todo mérito del arquero Era una pelota dificilísima ¡Brillante atajada! ¡Mete otro pelotazo largo! ¡Atención! ¡Pelota larga! ¡Pelota larga! ¡Pelota larga! ¡Pelota larga! Otra vez con Fernández Allí matándola Abrió tanto el pie Que erró el arco La torre Está claro que quieren aprovechar El desorden que hay en la defensa El arquero No la pasó nada bien Con ese remate ¡Caicedo! ¡Largo envío! ¡Va a colocar! Acuña Ante el petaba Dubitativo para sacarla Intenta salir Lo van acorronando de a poco Es que ya vieron lo que puede hacer Juega siempre al límite de la última línea Esperando el pase al hueco Es muy difícil de margar ¡Caicedo! ¡Enzo Fernández! Y la perdió Limpito ¡Messi! ¡Misandro Martínez! Allí está Enzo Fernández Jugando esa pelota La va tomando por este lado Pelota al medio Siguen jugando Con una intensidad tremenda Los dos equipos Lo quieren ganar Este es el momento Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Offside Marcaron Allí Estefi Se vienen modificaciones Se vienen dos cambios La torre ¿Te dice algo estos cambios? Bueno, evidentemente Para renovar a los jugadores Que están sin energía A ver si se puede controlar mejor Y para dar algún peso ofensivo Para sostener al partido Y para ver qué daño provoca A un jugador de refejo El envío largo Bueno, el partido está interrumpido Fue fuerte Debe estar frustrado Por haber tenido que cometer esa falta Y es entendible Pero había rivales Que habían quedado muy solos Y tenía que cortar la jugada Sí o sí Ya el mundo del fútbol no sabe Qué se cobre y qué no se cobra Ese es el tema No, no Nos han desorientado Si el VAR no hubiese existido nunca ¿Sí? Este Yo siempre digo Para mí es importante Pero con criterio Yo te hubiese dicho inmediatamente La jugada no es nada Como pasó Como bien dijiste vos también Pero viste que cuando hay ciertos Roses y árbitros que cobran Y otros que no Como te la muestran Vamos a colocar ¿Qué la sacan con los puños? Se la sacan de encima No quiere saber nada Con la pelota Caicedo Corozo Centro que vino ¿Contarán con alguna chance más Para romper el empate? Puede que haya sido La última Lautaro Depol Abre juego Di María Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan Una ocasión más Sin golosi no La regalo Depol Señoras y señores Segundo final De este partido Ahí va Depol Acuña Va Messi Va Messi Abrió tanto el pie Que erró el arco La torre Bueno Se tuvo fe el hombre No fue malo el intento Pero a veces hay que parar La pelota Y pensar un poco más Argentina Se vendrá una modificación Bueno antes veía a alguien que se movía Por eso Se produce efectivamente el cambio No digo que rica Y el árbitro marca el final Se define por penales Señoras y señores Si le preguntás a los entrenadores Seguramente los dos dirán Que hubieran querido evitar los penales Pero bueno Tiene que haber un ganador Ahora tienen que elegir A los que crean Que están en mejores condiciones Para ejecutar los penales Definición por penales Di María Atención Comienza la serie Va Di María Poca carrera Señoras y señores Comienza la serie Hasta ver si recibía alguna Indicación Alguna información del cuerpo O Se me jugó por el remate al medio Y se tiró tarde 1-1 Larga carrera Ahora oblicua La ejecución fue buena Pero el gran mérito Es del arquero Momento De definición por penales Agilentemente pateado Bien ajustado el palo Ahí vemos Qué bien Argentina Allí está Acomodando la pelota Gol Bueno Tranquilo Un nuevo desafío Un nuevo desafío para el gran capitán Se lo ve tranquilo y sereno Pateó con mucha convicción Era muy difícil de atajar Sí Fuentes Con aplomo Con aplomo y cabeza fría Si los cálculos no me fallan No puedo errar ya Por eso Para uno y para otro Ecuador Ejecutó con muchísima confianza El arquero no lo adivinó Señoras y señores Señoras y señores Ahora balos de uno Porque el penal fue potente También correcto Con el pie en la línea Inmenso Inmenso Tirando el manotazo